Como era para siempre Esta relación Fue una situación El amor que nos puso en el camino Por mi parte Nada tengo Que decir Porque nunca Nunca tuve Nada que sentir Por ti Solo atracción Que duró Hasta que abriste la boca Y seguí contigo por curiosidad Esa es la verdad Adiós Adiós Me despides De tu cuerpo Dile que No fue lo máximo Que no voy a recordar Nada en particular Adiós Adiós Me despides De tu tiempo Aburrido Adiós Me despides De los tuyos Por los míos Solo atracción Que duró Hasta que aburrido Hasta que abriste la boca Y seguí Contigo Por curiosidad Esa es la verdad Adiós 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 Me despides De tu tiempo De tu tiempo Aburrido Aburrido Adiós Me despides De los tuyos Por los míos Sonido Sensación Láser Láser Sonido Sensación Sonido